Ese sonido estuvo fuerte, ¿eh? Ese sonido me hizo recordar el cañonazo de las nueve. A veces yo andaba en el malecón, ¿verdad? En la noche, cuando era jovencito. Y ¡boom! Sonaba aquello allá a las nueve de la noche. Uy, todo el mundo se asustaba porque era fuerte, era fuerte sonido. Bueno, ese sonido es para recordarte algo. Ese sonido es para recordarte que debes suscribirte, que debes dar like, que debes activar la campana. Es una campanita negra que está a la derecha ahí, que tú la activas y cada vez que yo haga un video, te lo mandan. O sea, te avisan de que está ese video para que lo veas. Y te suscribes y me ayudas a que mi canal crezca, a que las cosas salgan mejor. Y dame tu opinión, porque con tu opinión es lo que yo sé. Si lo que estoy haciendo te gusta o no te gusta. Dime, me gusta, eres cómico, eres pesado, esta parte me gusta, esta parte no me gusta, haz más de esto. No hagas más de aquello. Tu opinión es valorada por mí, aunque sea mala. Porque de lo malo, cuando te dicen lo malo, tú lo vas superando y lo vas aprendiendo y las cosas salen mejor. Pero, suscríbete ahora mismo, dale, hazme el favor. Voy a esperar, fija, voy a tener paciencia y te voy a esperar aquí mismo. A ver. ¿Ya? ¿Te suscribiste? Gracias, muchas gracias. Una mujer, una viejita, una señora ya madura, que se ganó unos millones de dólares en la lotería y dice, me voy a dar la gran vida, me voy a ir a un hotel en el Medio Oriente, que es famoso, porque dice que te buscan el hombre ideal y te lo mandan a tu cuarto. Y la mujer se va allá para el hotel, se va para allá, la reserva, monta en el avión y llega allá. Y llega y le dice, señor, me dijeron que en este hotel, ay, me explica, y entonces el del, ahí, el del, información, le dice, sí, señora, le da un catálogo. Dice, ahí tiene usted el catálogo, ahí usted coge, le escoge el hombre ideal para usted y se lo mandamos a su cuarto y en menos de cinco minutos está allá. Estamos, ah, qué bien, qué eficiente. Entonces abrió el libro y vio que la mayoría tenían nombres de animales, de a un muchacho bien, bien parecido y decía al lado, el águila. Entonces tuvo curiosidad y yo, señor, ¿por qué a este le dicen el águila? Dice, bueno, a ese le dicen el águila porque tiene las uñas muy largas, las uñas de los pies muy largas y cuando hace el amor, después te araña. Y bueno, es como un águila. Dice el, y otro que le decían, el león. Dice, ¿y por qué a este le dicen el león? Tuvo curiosidad. Dice, bueno, porque es una fiera. Ya saben, cuando hace el amor, es una fiera y te, y te araña, y te muerda. Es una fiera, es un león. Oh, y entonces siguió mirando y en uno había uno que decía, el duro. Los primeros desarrollos, y no sé, más de mes. Y uno dijo, no me, no me dé explicaciones ni nada de más de mes. Y se ponía en su cuarto, y al poquito de rato tocando la puerta, abrió, entró un muchacho flaquito, llegó, se quitó la ropa, se quitó el pantano, se quitó todo el rato interiorito, y cuando la mujer lo dio, el hombre no tenía nada. Dice, no me déjame ir, por favor. Váyase, váyase, lo votó. Y entonces, cerró la puerta y fue para allá. Dijo, usted me ha engañado, miserablemente, porque en el catálogo decía el burro, y cuando ese hombre se adivistió, ese hombre no, de burro no tiene nada. Dice, señor, es que usted lo dejó explicado. Le dicen el burro, porque no sabe leer ni escribir. La naturaleza me puso hueso en el cuerpo. A mí la naturaleza me puso hueso en la encía. A mí la naturaleza no me puso hueso en una maqueta, me hacía. La naturaleza me puso hueso en la encía. La naturaleza me puso hueso en la encía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Papá, papá, ¿qué harías tú si te ganaras la lotería? 70 millones de dólares. Oh, Las Vegas. Una piscina con doce muchachas. Un carro y mozina así como de una cuadra de largo. Grandes comidas, grandes cenas. Una casa en las alturas de Hollywood. Ah, papi, ¿y si fueras pobre? Jalía, Croqueta, tú y Tomás a tu madre. ¿Cómo han cambiado los tiempos, Florencio? Le decía un viejito al otro. En nuestra infancia, para poderle ver las nalguitas a una muchacha, había que acostarse en el piso, poner un espejito. Algo, teníamos que ingeniándola. Ahora, ahora, para poderle ver el traje, va a irme que abrirle las nalguitas. Un hombre que padecía de asma, corre y va al frente de su casa, que estaba haciendo un edificio muy grande con paracuros consultorios. Y entonces llega y sube el punto arriba y llega un estado de la deuda y le dice, Oiga, doctor, ¿qué es bueno para el alma? Dígame, oxígeno, aspirina, ir a la playa. Aconsejeme, doctor, ¿qué es bueno para el alma? Y se compra unos buenos lentes. Lentes, doctor, ¿qué tienen que ver unos lentes o unos espejuelos para el alma? No, para que usted vea bien, porque es que yo soy el amagino del doctor. Algo que tenga olor. Bueno, chico, pintemos una flor. Pintemos algo con olor y hermoso. Ah, bueno, pintemos el cabrón de la mazula, chico. Venimos de todas las regiones de Cuba para despedir el duelo de la que en vida fue Tomasito Lenguechucho. Oye, ¿y por qué la mataron? ¡Por bengbona! No la lloren, no la lloren. Tomasita Lenguechucho, por favor, no la lloren. Enterrador, te suplico que por mi bien cante mucho al recibirlo de poco de la que fue mis amores. Y en el lugar que reposa, en vez de dulcidas flores, siembra una mata de abrojo para no olvidar quién era. No la lloren, no la lloren. Tomasita Lenguechucho, por favor, no la lloren. Luego, en lugar de rezar, por su descanso un requien, ruega que vaya al infierno y que el diablo le haga bien. Y en la mármol de su tumba, de eterna recordación, pondremos esta inscripción, que es la copia de una rumba. No la lloren más, ni la sientan más, que fue la gran bandolera enterrador, no la lloren. Tomasita Lenguechucho, por favor, no la lloren. No la lloren más, su lengua la mató, a esa conversadora enterrador, no la lloren. No la lloren, no la lloren. Tomasita Lenguechucho, por favor, no la lloren. No la lloren más, que ya me la pagó, a esa conversadora enterrador, no la lloren. No la lloren, no la lloren. Tomasita Lenguechucho, por favor, no la lloren. No la lloren más, no la lloren. Fue la gran bandolera enterrador, no la lloren. Estaban dos borrachos en el bar, pero ya muy bien borrachos los dos. Y de pronto, los dos ven, entra un caballo negro y empieza a caminar por las paredes, por el techo. Se baja, se toma todos los líquidos, todas las bebidas que había en la barra. Se toma una botella y el caballo sale y se va de acá. Y uno le dice al otro, ¿viste eso? Usted vio eso, le digo al otro. Y dice el otro, el desgraciado se fue sin parar. Viene un indio al consultorio del doctor y le dice, Doctor, gran jefe, no caca. Y dice, ah, tu jefe está estrenido. Porque un flechito que tenía ahí de medicina, le dice, Mira, estas medicinas son muy potentes. Que se tome una al día. Y se fue el indio. Como a los tres días volvió el indio. Dice, ¿eh? ¿Y cómo sigue tu jefe? Dice, doctor, gran jefe, no caca. Bueno, dile entonces que se tome dos pastillitas al día. A los tres días volvió otra vez, dile que se tome tres. Y a los cuantos días volvió otra vez. Gran jefe, no caca, dice el doctor. Mira, dile que se tome el pongo completo. Al otro día vino el indio muy serio y se paró frente al doctor. Y dice el indio, gran caca, no jefe. Esta era una señora rica que tenía tres yernos. Y entonces ella quería probar si de verdad los yernos eran buenas personas para estar con sus hijas. Y quería probarlo uno por uno a ver cómo estaban de sentimiento. Y entonces uno de ellos estaba sentado en la piscina. Y viene ella y se tira a la piscina y empieza a decir que... El indio se tiró, la sacó y le dio aquí en el pecho, que se dio buena y la sacó. Al otro día por la mañana cuando se levantó, el muchacho vio en la puerta de su casa un Ferrari con un papelito afuera que decía... Gracias por el cariño, tu sueguera. Muy bien. Entonces otro día fue a la piscina otra vez y estaba el otro yernos. Y entonces volvió a hacer lo mismo. Le tiró a la piscina y le dio a la piscina y le dio a la piscina. Ese yerno la sacó también y lo llevó afuera. Le dio respiración boca a boca y todo. Y entonces al otro día cuando se levantó, en la puerta de la casa el muchacho tenía un Mercedes adén. Y le dio entonces un cartelito que decía... Gracias por el cariño y por salvar a tu suegra. Te quiere tu suegra. Entonces, bueno, claro, tranquilo. Entonces ahora otro día fue a la piscina y estaba el tercero. Pero el tercero era malo, no era bueno. Y entonces la mujer se tira a la piscina y el tipo no la sacó, la vieja sacó. Al otro día por la mañana cuando se levanta, el tipo sale y frente a su puerta había una limosina allí de primera. Y un papelito que decía... Gracias por el cariño, tu suegro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cacu o jateyacuele, jateyacuele Pa, pa, bo, pa, rena, eriquillana, eriquillana Ochanigüegüe, ochanite Ochanigüegüe, ochanite Ochanigüegüe, ochanite Pa, pa, bo, duro, pa, bo, eriquillana, eriquillana Ochanigüegüe, ochanite Ochanigüegüe, ochanite